Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete, deja un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Muy buenas a todos, soy Cat Gameplay, el lindo gatito, y hoy estamos en Pequeño Gatito. El Pequeño Gatito ha vuelto a ser abandonado en una pequeña cajita. Está muy triste, chicos. ¡No! ¡Algo pasa! ¿Qué ha pasado, Pequeño Gatito? ¡Quieres salir! ¡No puede salir, chicos! ¡Ah! ¡Ha visto algo! ¡Ha visto algo en la casa! ¡Ah! ¡Es el muñeco diabólico Chucky! ¡Está también en una caja y está todo en la casa abandonada! ¡No puede ser, chicos! ¡Ten cuidado, Pequeño Gatito! ¡Está Chucky! ¡El muñeco diabólico también se ha colado en la casa abandonada! ¡Y hoy está en la escalera! ¡Está esperando al Pequeño Gatito! ¡No! ¡Está a punto de cortarle el cuello, Dios mío! ¡Y el Pequeño Gatito lo ha visto! ¡Parece que se está enfrentando contra él! ¡Vamos, Pequeño Gatito! ¡Ay! ¡Chucky tiene un cuchillo! ¡Le va a cortar la cabeza el Pequeño Gatito! ¡No! ¡Ah! ¡El Pequeño Gatito lo va a utilizar en la ambulancia! ¡Ah! ¡Ha golpeado a Chucky! ¡Ha matado a Chucky, Pequeño Gatito! ¡Qué bueno! ¡Ah! ¡Eso ha sido fantástico! ¡El Pequeño Gatito ha utilizado el juguete para matar a Chucky! ¡El muñeco diabólico ha muerto, chicos! ¡Y el Pequeño Gatito se ríe! ¡Qué divertido! ¡Has matado a Chucky! ¡Y ahora ya podemos jugar con tranquilidad, chicos! ¡Ya se ha ido Chucky! ¡Lo hemos matado! ¡Chucky se ha disuelto por completo! ¡El Pequeño Gatito le pasó por encima con la ambulancia! ¡Guau! ¡Me encanta volar, volar, volar! ¡Qué guapo, Pequeño Gatito! ¡Esos juguetes son fantásticos, chicos! ¡Vamos a jugar con el Pequeño Gatito que parece que se está mareando un poco! ¡No te toques la cola! ¡Se está intentando mover la cola! ¡No hagas eso! ¡No hagas eso! ¡No te muerdas la cola, Pequeño Gatito! ¡Pobrecito, se está mareando! ¡Vamos a jugar con el ratoncito que le quiere quitar el queso! ¡Y el Pequeño Gatito está cuidando el queso, fijaos! ¡Muy bien! ¡Ah, qué mono! ¡Qué mala leche tiene! ¡Ah, le está pegando unos zarpazos al ratón! ¡Y también le está moviendo! ¡Muy bien, Pequeño Gatito! ¡No dejas que te coma el queso! ¡Ese queso es tuyo! ¡Está protegiendo su queso, chicos! ¡Tenéis que entenderlo! ¡Muy bien! ¡Golpéale! ¡Ah, no le ha quitado el queso! ¡Ahora sí! ¡Le ha mordido! ¡Se lo ha quitado! ¡Pobre gatito! ¡No se ha enterado! ¡Ay! ¡Parece que está un poquito cansado el Pequeño Gatito! ¡Después de matar al Chucky ahora ha quedado muy, muy, muy cansado, chicos! ¡Fijaos! ¡Está totalmente bostezando! ¡Y teníamos pensado jugar un poco a la canasta! ¡Guau! ¡Lo ha metido! ¡Qué bueno, gatito! ¡Genial, lo han metido! ¡Es genial lo bien que juega la canasta! ¡Vaya, le ha caído una cabeza! ¿Qué es eso? ¡Ah, le ha caído una caja en la cabeza! ¡Dios mío, la ha tapado por completo! ¡Tenemos que coger a dos patitos, chicos! ¡Parece que hay unas ventanas en las que puede salir el Pequeño Gatito a coger esos patitos! ¡Eso es genial! ¡Vamos con el nivel dos, chicos! ¡Esta vez son ositos de peluche! ¡Qué guapos! ¡Vamos a cogerlos todos! ¡Ah, se lo ha comido! ¡Y esta vez lo ha cogido con la mano! ¡Genial! ¡Vamos con la tercera nivel, chicos! ¡No, eso es lo que era! ¡Eso es un oso, ¿no? ¡Ah, son ositos de peluche! ¡Bien! ¡Lo hemos cogido! ¡Ah! ¡Tenemos recompensa, chicos! ¡Como lo hemos hecho tan bien! ¡Ahora tenemos pescadito de comida! ¡Son gallitos de pescado! ¡Están buenísimas, chicos! ¡Qué buenas! ¡Te las has comido todas en un momento! ¡Parece que el pequeño gatito quiere jugar! ¡Qué os parece si hacemos una fiesta, chicos! ¡Ah! ¡Qué es eso! ¡Los juguetes tienen vida! ¡Ah! ¡La jirafa se mueve! ¡Y el patito! ¡Y el oso! ¡Todos están moviendo y bailando! ¡Fijaos! ¡Qué modos! ¡Parece la casa de Toy Story! ¡Todos tienen vida, chicos! ¡Fijaos! ¡Fijaos cómo se mueve la jirafa! ¡Ay! ¡Qué bien se mueve la jirafa, chicos! ¡Y el conejito! ¡Fijaos qué bien baila! ¡Y también está bailando el pequeño gatito! ¡Y el bebé! ¡Qué chulo, chicos! ¿Qué os parece si para terminar este día tan especial en el que hemos acabado con Chucky damos unos buenos saltos, chicos? ¡Wow! ¡Eso está genial, pequeño gatito! Con esos saltos obtendremos también recompensas que serán esas galletitas de pescado que tanto te gustan! ¡Wow! ¡Qué pedazo de saltos! ¡Qué bueno, chicos! ¡Genial! ¡Fijaos en el conejito! ¡Se lo pasa estupendo! ¡Me falta una posición! ¡Sólo me queda una posición, chicos! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Lo tenemos! ¡Hemos completado el desafío! ¡Genial! ¡Te voy a dar tu recompensa, pequeño gatito! ¡Lo has hecho estupendo! ¡Todas las galletitas de pescado te las voy a dar para ti! ¡A ver! ¡Que viene el avión! ¡Que viene el avión! ¡Para adentro! ¡Otra galletita de pescado! ¡Y es la última! ¡Saboreala! ¡Qué buenas están estas galletitas! ¡Me encantan! ¡Fijaos que también tengo un nuevo juguete! ¡Es el coche de bomberos, chicos! ¡Qué guapo! ¡No! ¡No! ¡Me está sonando el despertador! ¡Vamos, jirafa! ¡No hagas eso! ¡Vamos a subir al cuarto, chicos! ¡Hoy ha sido un día muy, muy, muy duro! ¡Chuki ha entrado en la casa junto a nosotros que nos han abandonado! ¡Y hemos tenido que matar a Chuki con la ambulancia! ¡Espero que os haya gustado mucho este capítulo aquí de Pequeño Gatito! ¡Y nos vemos aquí en nuevos capítulos en Cat Gameplays! ¡Un saludo, amigos! ¡Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplays! ¡Suscríbete, déjame un like! ¡Suscríbete a Cat Gameplays! ¡Suscríbete!